Puerto Fresco, todas las especies en pescados y mariscos están en Puerto Fresco, avenida al hipódromo 4416 a pasos de General Flores y Chimborazo, teléfono 2-216-6417, puertofresco.com, www.puertofresco.com.uy El sello del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca significa respaldo de calidad y confianza, puertofresco. Sano y Natural, Feria Vegetal, el lugar elegido por los deportistas, Mercado Agrícola, locales 11, 12 y 13, Avenida Italia 5562, Giannatasio, kilómetro 21-500, Feria Vegetal, la clave de la sana alimentación, Feria Vegetal, 2-606-2850. Hormigonera del Sur Las grandes obras se hicieron, se hacen y se harán con Hormigonera del Sur. Todo derivado de arena, piedra y pedregullo, todo el hormigón premezclado está en Hormigonera del Sur. Jugo de Uva Rosés, a todo el mundo le encanta, le encanta. Sin alcohol, toda la dulzura de la uva, 100% natural. Jugo de Uva, de gusano, 100% natural. Jugo de Uva Rosés. Jugo de Uva Rosés, les encanta a todos. Toldos Araujo, Toldos y Lonas, nacionales e importadas, cerramientos en TBC, presupuestos sin cargo, Boulevard Artigas 2320, esquina Garibaldi, teléfono 2480-1550, 2480-4014, toldosaraujo.com.uy. Bueno, muy bien amigos, continuamos haciendo la noche del fútbol, donde hacemos el análisis diferente de todo lo que pasa con el fútbol uruguayo. Bueno, Peñarol ya viajó, ya está en Tucumar para jugar su partido por Copa Libertadores, es un partido que deberá por lo menos no perder, sumar. Y eso le va a dar la posibilidad de seguir peleando, la posibilidad de seguir en continuar en esta Copa Libertadores. Cosas importantes también, Peñarol que viaja, que juega en Tucumán por Copa Libertadores en el día miércoles, pero también ganó su partido ajustado en el Asasi frente a Progreso. Complicado partido en el Asasi para Peñarol el fin de semana. Fue un partido complicado y complicado para el árbitro. Que mejor que Othello, no puedo opinar, pero te digo, fue complicado el partido. La cancha también no estaba en las mejores condiciones, ¿no? Y Peñarol cambió prácticamente todo el equipo. A ver, Othello, reitero, equipo grande, con todo el confort, con todo el peso político, con todas las comodidades para jugar como tiene que jugar un equipo grande. Entonces, modifican, y yo le exijo lo mismo a Peñarol y a Nacional, le exijo siempre. Porque si no, entonces no podemos hablar más de la exigencia de los equipos menores. Progreso se queda del minuto 42 con uno menos, expulsado. Macuca, mal expulsado desde mi punto de vista, mal expulsado. Yo no transo en... También debió expulsar, no, no, mal expulsado Macuca. Le saca de la amarilla, lo expulsa, lo diezma al equipo gaucho, un jugador importantísimo, ahí en la saga, figura, es una pelota limpia que va a pelear arriba. Entonces digo, esas son cosas que a mí me incomodan. Que Peñarol y Nacional ganen jugando por mejor, que no tengan la superioridad futbolística dentro del campo de juego. Que los hábitos se equivoquen, pero no que sea tendencioso los errores, siempre a favor de los equipos grandes. Eso es lo que no me gusta a mí, y no transo con nadie. Pero tuvo chance de gol Peñarol. Peñarol desnudó muchas cosas en la defensa de progreso. Como también el arquero de Peñarol, que trajo una pelota en el palo abajo a la izquierda, que también podía haber complicado el partido. O sea, fue un partido interesante con jugadores, que te digo, como el número cinco de Peñarol, que fue figuría desde febrero. Seis meses en un jugador. Cinco meses. La fortaleza de la cabeza, ¿no? Tremendo. Estar fuerte, ser inteligente. Por inteligente. Interpretar de qué se trata esto. Porque hay otros muchachos que esperan la posibilidad para tener minutos, y cuando se le dan, las aprovechan. Sí, no es la primera vez que le toca jugar y rendir de esa manera. ¿Ha definido clásico con gole de cabeza? Se para muy bien en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí. Se ve que, aparte, no es que uno lo vea, se debe entrenar al 150%, porque ya veo que es muy emocional para todo. Y en la mitad de la cancha, que si uno la corre desprolijo, en 20 minutos está fundido. Y él siempre está bien perfilado, está siempre viendo a los jugadores de frente, obviamente se hace sentir a su manera, genera cosas en los rivales, genera cosas en la hinchada que también motiva, y es un jugador importante. Es un jugador que intelectualmente está en un escalón arriba. Y tiene, tiene un lugar muy complicado en la mitad de la cancha, ¿no? La inteligencia tiene una cuota, aparte de importancia, de relevancia, en el fútbol, ¿no? Para interpretar lo que pretende el entrenador. Los momentos a lo largo de un partido varían. Entonces, a ver, posicionarse en qué momento... Y Ramos lo llamó un par de veces a él para que acomodara ciertas cosas, ¿no? Pero los que estamos en el fútbol, vos sabés que hay jugadores que son claves en la cancha, en el vestuario, en todos lados. Ese es un jugador importante dentro de un plantel. Sí, se nota. Y lo notás, lo notás, lo percibís. Sí, con los suplentes, cuando está... Ese primero no lo cambian a él, y sin embargo como que le están empujando para que entre otro con otro sentido. Qué increíble, ¿no? Ella, la más linda, hay que tratarla bien. Qué importante. Hace una semana todo el mundo hablaba de lo mal que había jugado el partido clásico el ecuatoriano Martínez, ¿verdad? Y lo saca de los pelos, abriendo ante un error del arquero, un saque mal de desprolijo del arco, la definición de un jugador distinto, de un jugador que la quiere de verdad la pelota, le mete tres dedos y la pone contra un palo. O sea, esas son las cosas que yo no entiendo de este fútbol. A los que juegan mal, lo ven jugar bien. Y a los que tienen la capacidad para jugar bien, siempre se los ve mal y se los critica. No, pero en el clásico al ecuatoriano no les llegó una pelota redonda. No les llegó una pelota bien jugada. Es muy difícil. Recibiendo de espalda, jugando solo arriba, es difícil. Y en el partido ahora, contra Progreso, demostró la clase con un toque con externo contra el palo. La diferencia que hizo en el partido, que fue con Progreso, tuvo una pelota similar y la definió mal y la dejó de uso. De cualquier manera, para mí, la diferencia en este partido fue un error importantísimo del arquero y un malísimo arbitraje de Jonathan Juan. Evidentemente. Y no voy a hablar de la parte técnica porque es muy difícil opinar sobre la parte técnica. Porque el árbitro es el que decide. Voy a hablar solamente de la parte disciplinaria. Si hubiese aplicado el mismo reglamento para los dos equipos, Peñarol terminaba con ocho. Porque si yo considero que Amacuca entendió que lo debió escuchar, bien o mal, utilizó un criterio. Si utilizaba ese mismo criterio para con los jugadores de Peñarol, Peñarol terminaba con ocho. Por los dos Martínez y por el botija Palacio. Que la regla es clarísima. Salió a cortar una salida del arquero. Eso es amarilla acá en China, en Japón, en Hong Kong. De hecho, la amarilla que le sacan a Techera es por protestar la amarilla que no le sacan a Palacio. Exacto. Es Palacio debió ser expulsado. Y allí se ven las diferencias. Para mí, realmente, yo no vi a un Peñarol, jugó con muchos suplentes, pero no vi a un Peñarol importante. Yo creo que Progreso con 10 le hizo un gran partido. Y después si tuvo algunas situaciones de riesgo, tomó riesgo cuando salió a buscar el empate. Y sí, claro. Y es lógico. Y es lo que tiene que pasar en el fútbol. Jugar de tú a tú. Si perdés siendo protagonista, si perdés saliendo a buscar los partidos, y yo creo que todo el mundo se va contento. Ahora, si sos mezquino, cosa que veo acá en otro fútbol, ¿espero ir perdiendo para salir a buscar? No. Hay que salir a jugar de igual a igual. Le denudás las carencias que pueden tener todos los equipos. Si lo atacás a Peñarol, le denudás carencias. A todos los equipos no pasa. Por eso me gusta cuando hay entrenadores que van apareciendo, que van surgiendo, que tienen una propuesta de salir a buscar. Me acuerdo una frase que quedó en la radio un día. Si tengo otros jugadores, jugadores con nivel, es lógico que salga proponiendo a jugar de otra manera. Y es eso, ¿no? Sí, creo que es importante conocerse uno cuáles son las fortalezas que tiene para poder atacar más a ese, con un equipo grande, que ahí se nota más. Capaz con estos equipos uno emparezca un poco. Con los equipos grandes, depende de la fortaleza que tengas, la audacia sería entre comillas, ¿no? Depende de lo que tengas, sí la usaría para proponer desde un inicio. Claro, lo que pasa es que para salir a proponer hay que tener un estilo, una forma, el camino, ¿no? ¿Por dónde? ¿Cuál es el camino para atacar? Y tenés que tener los hombres, ¿no? ¿Y con qué? Por eso. Si vos tenés los elementos, podés jugarle igual a igual a cualquiera. Pero aquí hay cuatro equipos que marcan la diferencia en la tabla. La tabla está partida. O sea, son los cuatro equipos que están arriba y el resto juegan otro campeonato. Sí, dentro de una irregularidad de nuestro fútbol, ¿no? Porque, es decir, le ha costado a Danubio afianzar, está rematando el campeonato de muy buena manera con resultados. Es lo mismo defensor. Y hay otros equipos que cuando tienen que ganar, no ganan. Y eso es lo que a veces te lleva a ser tan desparejo, ¿no? Pero jugador es importante que tiene lesionado, pero ya no... Escuchame, el jugador es importante en el plantel pequeño que tiene Danubio comparado con un equipo grande o el pequeño plantel que pueda tener Eduardo con defensor comparado con Nacional o con Peñarol viene haciendo un campeonato bárbaro. Y no nos olvidemos que no son solo los jugadores que están en el plantel. Porque, como decías vos, hoy en progreso no pudieron jugar dos jugadores. O sea, además de los 36 que tenés en el plantel, tenés 8 o 10 jugadores que integran ese plantel porque no pueden jugar contra Peñarol o contra Nacional. Partido duro el fin de semana también para Peñarol con defensor. Quiero hacer la última con esto. Peñarol Nacional con los planteles que tienen. ¿Son equipos fuertes de verdad o son fuertes en el plano local? ¿Un compromiso? No, no. Yo creo que hay una diferencia con los dos grandes con respecto a defensor y a Danubio. hasta por lo que se contrata, por los números que se manejan, por muchas cosas. Después dentro de la cancha son partidos parejos. No se nota tanto la gran diferencia. Pero un cambio o un jugador clave en algún momento siempre te aparece. Y uno apela a jugadores más de la casa, más de esas herramientas que tiene ahí que están con una energía y están prendidos muy bien. Pero en Nacional o Peñarol te varían con dos o tres jugadores que son importantes y te terminan nivelando a veces. Igual, dejando el campeonato parejo, Danubio hace como cinco años que es la primera que hace como 30 puntos y defensor que también está ahí que puede terminar igual y podemos terminar más. Hicimos un colchón de puntos importantes sin embargo no ha alcanzado para agarrar a los grandes. Así que los grandes están un poco por encima. campeón con 32 puntos Peñarol. Sí, Danubio, sí, me decían, sí, ahí va. Con 31 habían peleado defensor también, estamos remando ahí y uno queda un partido. Entonces, como todos muy parejos vamos a usar los nombres, pero siempre Nacional o Peñarol juegan partidos parejos o más o menos y de repente te hacen un cambio, Pac, entran y te definen 3 puntos, 6, 9 y te van. Y nosotros capaz en otras canchas en otro momento con otro entorno, un poco de lo que mencionabas vos, ciertas tendencias que a veces inconsciente o conscientemente van por un lado o para el otro, no te dejan pegar ese salto. Pero de todas maneras me imagino que Danubio hay que estar conforme. La temporada pasada cuatro entrenadores, dificultades, se clasifica como se clasifica en el fútbol uruguayo hasta el octavo. No es buena campaña si salís octavo, si salís séptimo, si salís... Por lo menos desde mi punto de vista hay que darle también la posibilidad de ingreso de dinero, vidriera, se muestran los entrenadores, se muestran los futbolistas, pero desde el análisis futbolístico de un equipo que sale octavo y va a una Copa Internacional me parece que no es bueno. Creo que en esta primera parte ya el equipo ha mostrado otra cosa. 30 puntos, todavía quedan tres para disputar, estás con la energía de seguir mejorando en un campeonato intermedio y posteriormente el remate del año con la futura. Sí, y trabajando tratando de apuntar por supuesto lo más que podamos todo el tiempo esa ilusión que nosotros tenemos como fuente para lograr cosas, hacer cosas diferentes, también trabajando con un proyecto de juveniles que venimos dentro del plantel con dos cosas separadas, los puntos por el campeonato y un proyecto con juveniles que viene a la par. Tenemos dos cargos dentro del mismo trabajo, así que estamos muy conformes por ese lado. Hay una pregunta que le quería hacer a él sobre el perfil de jugador que trabaja en formativas. ¿Es el perfil de jugador que a vos más te sirve para el tipo de juego que querés escribir en la cancha? Nosotros lo que hicimos cuando llegamos es armamos un plantel de primera división, dentro del plantel de división hay casi diez juveniles. Trabajan en primera división lunes, martes y miércoles y después van a tercera o a su categoría a jugar para hacer fútbol. Dentro de esos tres días que nosotros están con nosotros lo tratamos de formar para ser un futbolista integral, que no sea solamente un jugador de pie o un jugador de Danubio en el buen sentido que tenga buena técnica pero que nada más que eso, que sea un jugador más completo. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros con Danubio. En Danubio hay muy buena técnica en inferiores, viene, ya no es como antes, ya no viene solamente jugador de campito en Danubio, ya viene formado, ya viene un poco distinto. Y nosotros lo que tratamos de hacer, tratamos de hacer con todo el grupo de trabajo es formarlo en otros aspectos. en otros aspectos. Por eso tenemos un puño de juveniles que están con nosotros y están, aún ya han aparecido pero para largo plazo. Qué bueno y qué interesante lo que plantea, ¿no? Entrenador joven con proyección, Tola, ir trabajando al mismo tiempo con el equipo de primera pero bueno, ir mirando y observando y involucrándonos con la tarea a los más jóvenes en el trabajo de formativa. Es más fácil en Danubio, es fácil en defensor, en Liverpool, equipos que tienen buenos trabajos en formativa, River, en otros equipos es más complicado pero está bueno que lo vayan desarrollando. Y que tengan ese desafío de una primera división, que no sea algo de que tengan ese premio de hoy juego en primera y ya está, que sientan que hay un escalón, que es diferente, que el fútbol de primera división es completamente diferente, que la carrera de futbolista es muy difícil todo el tiempo, que no es algo fácil, que algo que capaz que le ponen, no, jugar el fútbol es fácil, es fácil, llegas a la primera necesita otro tipo de herramientas y no engañarse tanto de la casa o empresarios, sabiendo que es una carrera muy complicada, donde tienen que superar muchísimos obstáculos, pero todos los días, bueno, en ese camino estamos nosotros todo el tiempo. Qué bueno, y qué importante que cuando van apareciendo Nacional, decíamos, Corujo, Oliva en la mitad de la cancha, Peñarol, ayer debutó el pibe Martínez, que me decía, Valeria, que era el cumpleaños del ayer, un zaguero que no ha aparecido, no han aparecido en Peñarol, zagueros con cierto nivel. Para mí hay dos jugadores que ya te lo dije en el programa pasado incluso, Canovio en Peñarol y Oliva en Nacional, que son revelaciones en este torneo y son dos jugadores jóvenes, no es de extrañarse porque están en un equipo grande los dos y tienen otro confort, pero mirá que con el confort que está trabajando Peirano, con el confort que puede trabajar Eduardo Cebedo en defensor, no hablemos de los dos grandes, quizás podrás trabajar con ese confort en Liverpool, pero después en los demás equipos no podés trabajar con eso. Mirá que los demás equipos de fútbol uruguayo que son los que alimentan el torneo, a veces no tenés ni el campo deportivo para trabajar en primera división. Por eso es lo más importante, Otelo, Gianni, Pablo, cuando analizamos el fútbol nuestro tenemos que tomar en cuenta las dificultades que tienen los entrenadores. Yo soy de los que creo que hay muy buenos futbolistas, la materia prima existe, es real, aparecen permanentemente buenos futbolistas, yo estoy convencido que hay muy buenos entrenadores, también hay de los otros por supuesto, pero a veces tenemos que poner en balanza, está trabajando en Danubio, tiene confort, bueno, explota su capacidad, es valedero, pero de repente a otros entrenadores toca ir a equipos diezmados de infraestructura, sin posibilidades de mejorar la calidad de trabajo y eso también a la hora de transitar los torneos también se paga en la consecuencia. Estoy completamente de acuerdo y como futbolista me tocó también, ni que hablar, se nota la diferencia cuando vas y responsabilidad de decir, no puedo ir a Danubio, bueno Pablo voy a ir a Danubio y hago una buena campaña y no, no, mi exigencia con todo lo que tengo es estar por lo menos con Danubio lo más arriba posible pegando un campeonato o ganarlo, es la exigencia que tengo en el club y cuando te tocan a otros clubes y sí, buscas a lo emocional, a lo grupal, te alimentas a otras cosas, visualizas, pones otros objetivos como para poder agarrarte y ilusionarte y hay veces que te comprometes tanto en la necesidad que lo anímico grupal también pasa por encima de otras cosas, momentáneamente pero te da ese plus y por eso siempre aparece alguna sorpresa cuando hay un grupo que está con esa gana, con esa buena onda, con esa energía, con ese hambre de agarrar a esos que están con otra situación de confort y ese se nota y me ha pasado futbolista y me ha pasado de esta parte también. ¿Dá la vuelta nacional en Jardines? Oye, otra, que estás perseverante. No, no la vas. No la vas. Es que a veces es un sentimiento cuando la persona lo pregunta y capaz que él lo está percibiendo. Sí, sí. No puede dar. Porque es inteligente. Tiene un bolsillo muy grande, si tiene un bolsillo muy grande, no. ¿Sabes lo que quiero? Que me dice, no, no la va a dar. Eso es lo que me gusta. No la va a dar porque vamos a hacer un buen partido y porque vamos a demostrar que depende de esos bolsillos. Claro. Pero el entrenador es el que baja los lineamientos. Hay otro equipo que viene remando. Danubio no pierde con Nacional. Firmalo. Bueno, muy bien. ¿Yani? Ya lo dijo, lo repito. Sale campeón nacional pero no necesariamente porque Danubio pierda. Porque el defensor le habla mal pero ganando la pedagogía. Qué lindo que es el fútbol. Qué lindo. Bueno, tenemos que ir. Tenemos que hacer una nueva pausa porque me están haciendo señas de todo tipo en honor del tiempo. La verdad, la idea es analizar el fútbol, profundizar en diferentes temas. Pero bueno, a veces el tiempo en televisión es muy corto. No voy a repetir lo que dice todo el mundo que el tiempo es tirado. Tirado. Pero es corto. No hubiese gustado seguir conversando de fútbol contigo. Ha sido un placer, Pablo. Seguramente van a haber muchas más citaciones de Pablo Peirano aquí en la noche del fútbol a través de Nuevo Siglo para estar analizando el fútbol. Tenemos presente para él, ¿verdad? Vamos con... Tenemos... A ver, Bodega Rosés que nos apoya, nos acompaña, nos estimula a seguir andando. Bien, muchas gracias por estar presente. El Don Jacinto, el Tinto y el Blanco Torronté para que lo disfrute su familia. Más para mañana que es... Y también tenemos Confitería La Estrella. Muchas gracias. Para que lo pueda disfrutar en familia. Muchas gracias. Bueno, con el vinito compartas este... Bien, bien, bien. La solicitación de Confitería La Estrella. Así que ha sido un gusto. Pablo, como siempre, a la hora de acá. Un placer conversar con ti. Un placer conversar con ti. Un placer con ustedes. Un placer. Bueno, se van todos riendo. Hacemos una pausa y volvemos en distante con el remate de la noche del fútbol. Gracias. 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 Gracias.